Las fuentes de luz blanca más potentes hechas por el hombre. Tras más de 50 años de desarrollo de la tecnología de aceleración e instrumentación, la luz de sincrotrón ha alcanzado niveles de excelencia inimaginables. El laboratorio ALBA es una de las instalaciones de luz de sincrotrón más modernas. Pero, ¿qué es una fuente de luz de sincrotrón? Es un complejo de aceleradores cuya función es producir luz en una amplia gama de longitudes de onda y con la mayor brillantez posible. Esta luz se usa para visualizar la estructura atómica y molecular de la materia y para entender sus propiedades. El sincrotrón ALBA es la mayor infraestructura de ciencia jamás construida en España hasta la fecha. Y su inauguración supone el compromiso de nuestro país en formar parte de los grandes países de ciencia internacional, como corresponde a un sistema que ocupa ya la novena posición en producción científica mundial. La inauguración del sincrotrón ALBA representa también un paso decisivo en el despliegue del mapa de grandes infraestructuras científico-técnicas singulares, representando, posicionando a nuestro país como referente internacional de infraestructuras de investigación. Además, estas infraestructuras de investigación abordan retos tecnológicos muy innovadores y representan, sin duda, una gran oportunidad para desarrollar lo que denominamos la nueva industria de la ciencia. El laboratorio ALBA se encuentra entre las fuentes de luz de sincrotrón de tercera generación más avanzadas y es la primera en su tipo en el suroeste de Europa. Está situado en Cerdanyola del Vallés, a 20 kilómetros de Barcelona. Sus instalaciones ocupan un área de 30.000 metros cuadrados y han sido diseñadas e integradas por el CELS, consorcio creado por la Administración Estatal Española y la Generalitat de Cataluña. La font de llum del sincrotró ALBA és una gran infraestructura científica i tecnològica que ha de permetre a Catalunya posicionar-se com a una àrea de referència en la recerca i en la tecnologia en el sud d'Europa. Catalunya, de fet, ja és, a hores d'ara, el 25% de la producció científica de l'Estat i és reconeguda per l'European Research Council com el principal pol de recerca de l'Europa del sud. Una infraestructura d'aquestes característiques ha de permetre captació de talent internacional, ha de permetre als nostres científics i tecnòlegs millorar en la seva eficiència investigadora i ha de permetre al conjunt d'empreses d'aquesta àrea, que és molt diversa, utilitzar aquest instrument per fer innovació, per crear patents i, en definitiva, per ajudar aquesta àrea a fer el pas definitiu cap a una economia basada en el coneixement i en la creativitat. Para producir la luz de sincrotron, los electrones deben viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Ese viaje comienza en el acelerador lineal LINAC, donde se crea el LAZ de electrones. El acelerador lineal es el primer acelerador de ALBA. En él se crea el LAZ y se le acelera hasta 100 mecaelectronvoltios. El LAZ se crea extradiendo los electrones de un metal calentado hasta 1000 grados y bajo un potencial de 90 kiloelectronvoltios y se le acelera con una potencia de radiofrecuencia de 50 millones de vatios. Los electrones comienzan su recorrido circular La ney de embatzenament, de 270 metres, es la acelerador principal d'ALBA. En ell, els electrons es mouen a velocitats properes a la de la llum. Quan la trajectòria dels electrons es corren als imants dipolars, produeixen la llum de sincrotron que es fa servir en els experiments. La grandaria d'aquests feixos de llum és molt menor que un edècima del mil·límetre. Para poder acelerar los electrones a estas velocidades, las instalaciones requieren de un sofisticado y preciso sistema de control y vacío. Los electrones han alcanzado la velocidad adecuada para comenzar a emitir los pulsos de luz de sincrotron que serán enviados a las estaciones experimentales. Estem al costat d'una de las terminaciones frontales de l'acelerador, que es la part que comunica l'acelerador, que está a la meva dreta, amb les líneas experimentales que están a l'altra banda del túnel. Els electrons que circulen per l'anell, per l'acelerador, emeten ràtgics que són recollits per diferents línies de llum, cadascuna d'elles dedicada a una aplicació diferent. En ALBA, hay siete líneas de luz dedicadas a aplicaciones en el campo de la física, de la biología, de la química y de la ciencia de los materiales. Siete técnicas de investigación diferentes en su fase inicial. La luz sincrotron juega un papel muy importante en la ciencia de materiales. Se utiliza, entre otras cosas, para estudiar reacciones químicas en catálisis. Para estudiar cómo se modifican los materiales ante presión, temperatura, campo eléctrico, campo magnético. La investigación en biología es una de las aplicaciones más importantes en radiació sincrotron. En particular, el descubrimiento y trobada de nuevas estructuras en biología, como ahora las proteínas o ácidos nucleicos, ha estado gracias a la radiació sincrotron. La luz sincrotron se puede aplicar al estudio de dispositivos microelectrónicos y casi casi nanométricos. Por ejemplo, estos dispositivos muy muy pequeños que tenemos en los ordenadores y en los teléfonos móviles se pueden estudiar con un microscopio que funciona con luz sincrotron, viendo cosas tan pequeñas como unos pocos nanómetros, que es una millonésima de milímetro. De esta manera, podemos aprender cómo hacer estos dispositivos más rápidos, más pequeños o más fáciles de fabricar. Alba. Una apuesta firme por la ciencia y la innovación. Para seguir mejorando nuestro modo de vida. Alba. Bienvenidos al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!